A sólo dos días del final de esta temporada No puedo seguir engañándome y mucho menos engañándote Quiero estar contigo, no me dejes Sus peores pesadillas podrían hacerse realidad Yo me quiero divorciar de Koki ¿Estás segura de no querer conciliar con él? Tan segura como que me llamo Rosario Flores Al fondo de sitio, última semana Hoy a las 8 y 40 de la noche en América Hoy empieza una nueva historia para ti